Clínica del Pie Sur es un centro especializado en el tratamiento integral y prevención de las patologías del pie. Contamos con instalaciones adaptadas para personas con minusvalía y con la última tecnología para el diagnóstico de las enfermedades del pie. Nuestra especialidad es la biomecánica y análisis de la pisada con sistema 3D. Clínica del Pie Sur, especialista en tu salud podológica. Estamos en calle Dr. Eusebio Ramírez, edificio Toledo número 1. Clínica del Pie Sur